La grabación es en la casa de Israel ¡Richard! ¿Qué pasa contigo? ¿Richard? ¿Richard te voy a presentar? ¿Tu primo es? Pero cuidado que me asuste No, pero siquiera te hagan siempre ¿Por qué? Te puedes cagar ¿Richard, tú no eres Richard? ¿Cómo estás mi papá? ¿Pero tomadito, me dio? No, así es su cara ¿Toca violencia? ¿Sóper violador? Te apuesto que no puede conmigo. No, si puede, yo creo, papá. ¿Por qué no la probamos? Tal vez hacemos el conjunto para nuestra serenata del sindicato. Ah, nuestro sindicato también ya está acercándonos. Claro, claro. Papá, ¿podemos hacer ensayo? Claro, papá. A ver, bonito, no más caliente, papá. A ver, la agarro acá. Yo soy fino, yo soy de Estados Unidos. Un geiyu. Pero, ¿quién piensa? A ver, el primero que prueba. Escúchale, mira cómo prueba, papá. Yo lo tengo. ¡Ayú, vadá, guacamón! ¡Ayú, está guacamón! ¡No, no! ¡Ahú,digá! ¡Guacá, guacamón! ¡Guacá, guacamón! ¿Hoy yo no está bien? ¡Pucha, terrible está hoy! ¿Por qué no tiramos una ensayeta o así? ¡Claro! ¡Una cumbia! ¿Una cumbia? ¿Pueden tocar una cumbia? ¡Papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Cada tipo campesino nomás tiramos nosotros! ¡Papá! ¡Mira! ¡A ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Bravo! ¡Papá! ¡Puedo cantar! ¡Puedo cantar! ¡Claro! ¡Sí! En esta noche, noche de luna, todos bailaremos En esta noche, noche de luna, todos gozaremos Moviendo la cadira, moviendo la síndrome, todos bailaremos Moviendo la cadira, moviendo la síndrome, todos bailaremos ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Sí, baby! ¡Sí, baby! En esta sentida, será como si mueve Me resta gordita, me la cojo si mueve En esta noche, noche de luna, todos bailaremos En esta noche, noche de luna, todos gozaremos No, Cholo, Cholo, no, no, o sea Una cumbia le da como a mí A ti no te da cumbia En esta noche, noche de luna, todos gozaremos Mira, Cholo, esto se llama cumbia Mira, mira, yo voy a tocar Si puedes, ahora me acompáñame Yo apuesto que no puedes A veces que no puedes, tú no puedes, papá Mira, mira, mira Besos tus ojitos Y a veces me saben Besarles más Ahí está, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Yo te juro que te quiero ¡Qué música! ¡Mi papá, ¿qué le da? Sí, mira, ahí está, mamá ¿Cómo decir que no te da? ¡Toma, ahora! ¡No se hagas girar tu boca abierto! Pero te apuesto que no sabe bailar Una baila, espérale, mira Escucha, escucha, mira, mira, mira A ver Ya está, ya está Ya está Ya está Ya está Ay está ергoda ¡Achá, chá! ¡Achá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achá! ¡Tenque pincelada! ¡Tenque pincelada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Achú! 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 ¡Ay, está bien! ¡Ay, no! ¡Ay, bien, bien! ¡Ya, suave, no más suave! ¡No puede seguir! ¡Espera! ¡Ay! ¡Yo puedo! ¡Una molesa! ¡Moleza! ¡Moleza! ¡Una molesa! ¿Tiramos? ¿Cómo que es molesa? ¡Moleza! ¿Para ser mula lo que se baila? ¡Ay, mola! ¡Ay, sí, 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 capiruana, pi, papá! ¡A ver, ponme introducción! Introducción, ponle, papá. ¿A qué volviste? ¡A qué volviste! La vida es una bolsilla El mundo es ancho ya que no Justicia Justicia No hay en la tierra Justicia Sol en el cielo Donde no hay Cobres ni ricos Donde no hay Ricos ni pobres Ay, ay, ay ¿Por qué yo la chorro? Junté yo, pero vos Pero no debes ponerte triste Debemos cantar algo, algo que Él sabe, yo sé y tú sabes Claro, un cachahua y nieto Un solista, ahí está A ver, yo creo que sí sé A ver, a ver, a ver Pómenlo fuerte, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 Cásica peruana A ver A ver A ver A ver Listo ¡Ay! 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 ¡Torrito! ¡Vamos, el óptimo! ¡Eso! ¡Vamos, el óptimo!